¿Se murió Maradona? ¿Se murió Maradona? Mirá, lo que voy a ver Mirá a alguien amigo ¿Qué? Este jodido se murió tío, boludo Hace 20 minutos No te puedo creer Chabón Impactado Se murió Maradona Que locura ¿Qué querías? No, no, no No, no No le pedí Está lindo Corazzo 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 Corazzo